Hoy vamos a continuar con las rutas que llegaban y salían desde Panamá, pero esta vez lo que va a llegar ya no son solamente los productos y el oro, sino una historia triste, desgarradora y terrible, el comercio de esclavos. Este tráfico, el más terrible, el más oprobioso y aún no suficientemente reconocido en toda su pavorosa tragedia, va a atravesar las rutas de Panamá en el momento en que empiezan a entrar en este espantoso comercio que desintegró un continente de una manera de la cual no se ha podido recuperar aún en términos de las cosas que les pasaron. Entonces, este comercio de los esclavos que va llegando por todas las rutas también, exactamente lo mismo que venían las rutas de los galeones y todo eso van a llegar en este comercio, lo empiezan los portugueses, lo que pasa es que el imperio español en algún momento va a absorber más adelante el imperio portugués y va a hacerse con las cosas que el imperio portugués también tenía, pero lo empiezan los portugueses. Los portugueses al principio empiezan a entrar en contacto con los africanos, con las manufacturas de África y empiezan a comprarles productos, pero después, cuando el descubrimiento de América y cuando el auge de los imperios en América vayan a llevar a la tragedia demográfica del mundo indígena, cuando eso suceda, entonces hay un cambio de comprarles las manufacturas y los comercios, los productos a los africanos, con el de empezar a traer personas que vayan a suplir el trabajo, la demanda de trabajos en las plantaciones y en la exploración de las minas en América, en todo lo que va a ser la América, y ahí es cuando empieza el comercio. Digamos, la tragedia de un pueblo, que es toda la tragedia del mundo indígena, que lleva a un decrecimiento demográfico, porque es que por las rutas, la misma ruta de Panamá, que traía todas las especies y llevaba el oro, también trae las enfermedades. Por esa ruta van llegando la gripe, la influenza, la carie, una cantidad de enfermedades para las cuales el mundo indígena no tenía ninguna defensa y eso va a producir una catástrofe demográfica. Eso y la explotación, la matanza, digamos, la carnicería que se va a producir en este choque cultural, va a producir una tragedia demográfica de proporciones impresionantes en el mundo indígena. Entonces, como mano de obra para lo que va a ser todo el proceso de conquista y de colonización del mundo europeo en América, los indígenas no van a dar abasto, porque sencillamente van a estar sometidos a una tragedia gigantesca. Entonces, empiezan a hacerse necesarios los africanos, empiezan a mirarlos de esa manera, a mirarlos como objetos. Entonces, los portugueses primero habían empezado por bordear toda la ruta del África y empezaron a hacer, esto es por las costas, van bordeando las costas. Entonces, empiezan a hacer, digamos, a establecer los primeros contactos. Esto ya hacía tiempo. Ahora, las rutas de África son antiguas, porque el África había tenido un profundo comercio con el Islam en las épocas que venía desde San Sibar, en las épocas de la Calzada, de la Arabia Feliz. Había tenido un profundo conocimiento de los árabes y también de los persas y también de los hindúes. Había conocido todas esas rutas y había entrado en contacto con todas esas culturas. En África hay unas culturas antiguas y de gran riqueza y de sofisticación impresionante. El África del Norte es el África musulmana. El África del Norte tiene una historia muy antigua porque además en el África del Norte fue donde quedaba el enclave de lo que van a ser de los fenicios, que van a ser desde donde se van a lanzar las guerras púnicas. Eso es en África del Norte. Ahí era donde va a quedar Cartago. Eso quedaba en el África del Norte. Lo que era la Sirenaica, todo eso desde el Imperio Romano, eso era el África del Norte. Entonces, esta gente existe desde ese momento y el Islam va a atravesar todo el norte del África hasta llegar por Marruecos a la península ibérica. Entonces, la gente del África del Norte va a conocer. Primero, van a ser los rivales del Imperio Romano a través de las colonias cartaginesas que había en ese momento, o sea, a través de las colonias fenicias. Y luego van a conocer siglos después el Islam. Entonces, ellos van a ser partícipes de una cantidad de historia y protagonistas de una historia poderosísima. Entonces, esta gente va a tener los reinos del norte. Son reinos muy sofisticados y son reinos muy profundos. Entonces, ellos, el nombre de África, sí, los griegos lo van a sacar, lo van a llamar libios, a etiopes, llamaban a los etiopes. En Etiopía había reinos judíos y había reinos cristianos. Y la leyenda del peste Juan, que había un reino cristiano perdido, que era el que se iba a encontrar con Jerusalén y lo iba a ayudar en las cruzadas, tiene su lugar en Etiopía. La leyenda del rey Salomón y la reina de Saba y el origen de toda una rama judaica está en Etiopía. Las primeras iglesias cristianas están en Etiopía. Y ellos están en perfecta convivencia con los egipcios. Y ahí hay una mutua influencia de culturas, por un lado. Por otro lado, está toda la África islámica, que va a resumir toda la influencia del Islam. Los europeos la conocerían como Guinea, porque era por donde se relacionaban con ella. Ellos le decían Guinea, y era como la conocían genéricamente. Entonces está toda la parte, y hablaban de la gente de las caras quemadas desde las épocas de Heródoto, que es cuando tienen todo este conocimiento de África. Y los etíopes tenían un mito que decía que habían hecho unos hombres, unas masas de unos hombres en masa de pan, los metieron al horno, los sacaron muy pronto, y estaban crudos y les salieron blancos. Después los metieron en otra cochada, los sacaron mucho después, entonces ya se habían alcanzado a quemar. Y luego intentaron otra, y les había salido de un color dora de cobrizo perfecto, que era la raza etíope. Entonces, resulta que aquí se van a encontrar con una cantidad de civilizaciones. Hay una que es el África del Norte, que es toda el África Islámica, y que termina en la parte de Etiopía. Y que es donde está, toda el África Islámica es donde está Túnez, donde está Argelia, donde está toda esta parte de allá. Lo que es la parte del Sahara hacia el Mediterráneo, ese es el África del Norte. Luego viene el África del Sahel, donde estaban otros grandes reinos, que por el, digamos, por el extremo del cuerno del África era donde estaba Etiopía y donde estaban los reinos de Nubia, y por el extremo occidental es donde van a estar los reinos de Mali y de Songhai. Los reinos de Mali, Songhai, Yoruba, Benin, Gran Zimbabue al sur, el extremo sur, los reinos de Congo, los Lukumi, había una cantidad de reinos que habían tenido esplendores y el particularmente rico y sofisticado era el reino de Benin. Entonces, cuando los portugueses se encuentran con estos pueblos, estos pueblos tienen unos niveles de civilización antiguos y poderosos. Pero los portugueses van a destruir en un principio todo eso a través de este cambio de, digamos, de objeto, de objetivo, de los productos de las caúas, de las maderas, de las manufacturas, de todo lo que pudiera, de los diferentes productos naturales que producía el África a los seres humanos. Los africanos conocían el comercio y conocían la esclavitud por los árabes y conocían la esclavitud por los romanos también, de tiempos antiguos, desde la era misma de las antigüedades de las culturas del Mediterráneo. Pero la esclavitud que se practicó en el mundo antiguo, tanto la de los griegos como la de los romanos, como la de los árabes, como la que existía entre las diferentes tribus entre sí en África, es un tipo de esclavitud que se produce por deudas o por guerras. Usted fue derrotado en una guerra y es tomado como esclavo, o usted tiene una deuda que no puede pagar y entonces se le esclaviza mientras puede pagar la deuda. Digamos, esa es una situación muy desventajosa porque usted puede o no llegar a pagarla y en esa medida puede o no comprar su libertad. Pero esa libertad que se produce por una esclavitud por deuda es una libertad que usted puede comprar en algún momento. Puede que le quede muy tenaz, pero la puede comprar. La esclavitud por guerra, eventualmente la tribu que fue derrotada, puede llegar a formar parte del pueblo que la esclavizó con el tiempo. Lo que no había, lo que es completamente diferente y la razón por la cual ellos creen estar hablando el mismo idioma y están hablando en términos muy distintos con los europeos, nunca se había planteado antes una esclavitud por raza. Una esclavitud ni eterna, ni perpetua, ni por raza, ni proveniente a las siguientes generaciones. Vamos a condenar a una raza de la tierra a ser esclava para siempre y que esa esclavitud no fuera ni negociable, ni comprable, ni condonable de ninguna manera y que además heredara de una generación a otra esa condición que le dan los europeos del siglo XV y XVI al comercio de esclavos. Es lo más degradante que ha sucedido porque antes era una historia de pueblos que habían sido derrotados en un combate, pero no era una historia de un sometimiento eterno para un pueblo. Entonces cuando empieza a suceder este comercio, empiezan los esclavistas, los portugueses, primero hayan hecho factorías, bordeando toda la costa occidental del África. Entonces hacen las factorías en la costa occidental, es decir, las factorías son como, haga de cuenta, bodegas. Bodegas donde usted está dejando unas mercancías que usted después viene por ellas. De las factorías van a empezar a hablar del comercio de esclavos. Entonces, al hablar del comercio de esclavos, entonces hablan con tribus que tienen esclavos ellas mismas. Entonces dice, véndame los esclavos. Los esclavos, considerados en la manera como se entendían en tiempos árabes, en tiempos de las tribus africanas o en tiempos de la antigüedad, se podían intercambiar. Entonces, los africanos les van a dar sus esclavos como se los podían intercambiar entre otras tribus o como muchos de ellos padecieron a manos de los árabes. Pero lo que no se les ocurre es que ahí se está montando un tráfico y que después de que se acaben esos esclavos que ellos negociaron con los europeos, van a venir por ellos. Eso no se les va a ocurrir nunca porque ese concepto como tal no existía en la idea que había de la esclavitud en ese momento en África o como se había planteado la esclavitud en los siglos anteriores. Es una cosa completamente nueva y esto es una verdadera sin salida en la historia y estos pueblos así de desgarrados van a ser un componente fundamental de la historia que estamos contando. Aquí se va a presentar una situación históricamente única y que va a desencadenar pues toda la estructura de la tragedia. Al llegar el comercio con los portugueses, los africanos, algunos pueblos africanos deciden entrar en el comercio de esclavos con los portugueses, otros no. Por ejemplo, la gente Yoruba de Nigeria va a entrar en el comercio pero los Benin no. Los Benin que son los que van a ir luego a Haití. Esta división entre quienes entran en el comercio y quienes no entran en el comercio va a producir profundas contradicciones entre las tribus africanas y en sí eso va a generar unos niveles de división internas muy fuertes, por un lado. Por el otro lado, cuando entran al comercio de esclavos, entran a las aldeas. De las aldeas necesitan un determinado estereotipo de personas que son las que se van a llevar, que son las personas jóvenes, fuertes, fértiles, que estén en condiciones de trabajar más, que estén en mejores condiciones para el tipo de trabajo que ellos los van a requerir. Es decir, como todos los demás defienden a los suyos, como en toda comunidad humana, al meterse a defenderlos y al impedir que se los lleven, todo el que los defendía pues lo mataban. Entonces, en resumidas cuentas, por cada uno que se llevaban, mataban a diez. O sea que las aldeas quedaban seriamente destruidas cuando se llevaban a un grupo de esclavos. Ese grupo de esclavos que se llevaban, habiendo destruido la aldea para llevárselo, lo van a meter desde lo profundo, lo van a meter a las costas. Cuando ya llegan a las costas, que es toda la parte, esto va a ser lo que es Guinea, fundamentalmente lo que es Guinea, lo que es Cabo Verde, lo que es Costa de Marfil, lo que es Ghana, Nigeria, Camerún, toda esa zona que bordea el occidente de África, es donde se van a dar los puertos, el famoso castillo y los diferentes fortines de donde salían los esclavos. Entonces los ponían en unas cuevas oscuras, amarrados en cadenas. El nivel de violencia empezaba desde la llegada de estos hombres a la aldea, en la cual empezaban a sacar uno de cada, pues a seleccionar la gente que se iban a llevar. Entonces se los van a llevar, los tienen luego en estos fortines que eran especies de prisiones completamente infrahumanas, luego los encadenan y los montan en los barcos. La travesía va a durar tres meses. En esa travesía muere por lo menos una tercera parte de la población que había salido. En esa travesía no tienen agua potable, en esa travesía no salen a la superficie, no reciben el sol, son víctimas de toda clase de enfermedades, de mareos, de malos tratos, de miedos. Digamos, esa travesía es el viaje hacia el infierno. De la libertad de África, de los grandes reinos, los reinos de Songhai y de Mali eran reinos importantísimos. Timbuktu llegó a ser el corazón de las grandes rutas de la antigüedad, porque por ahí pasaban todas. Entonces esta gente recibió las influencias del Islam, recibió las influencias de todas las culturas de Oriente y desarrolló sus propias influencias y desarrolló su sistema religioso, uno de cultos a los antepasados o a los espíritus de la naturaleza, de la magia, como una forma de comunicarse con el más allá, como, digamos, sus dioses están vivos y los poseen. Todos estos pueblos que habían desarrollado, por ejemplo, el Gran Zimbabue era un reino impresionante, con un nivel de sofisticación, con una riqueza en oro, con unos testimonios arquitectónicos colosales. El reino Yoruba de Nigeria, el reino Edo, las diferentes lenguas, la diversidad de todos estos pueblos, habían desarrollado a lo largo de los siglos formas de civilización propias de su medio y que eran muy sofisticadas, lo que pasa es que no eran como los europeos. Esta gente no se viste, pues, porque están viviendo en un calor impresionante, donde el vestido hubiera sido completamente absurdo. Los europeos miran en sus mismos términos y lo que no esté escrito dentro de sus propias codificaciones no lo consideran civilizado. Entonces, en pueblos de la selva, como no veían templos y edificaciones, consideraban que no tenían religiones, cuando esta gente tenía religiones profundas, contactos con el más allá y con el mundo de lo invisible. Entonces, como, digamos, son códigos completamente diferentes, van a creer que esta gente puede ser utilizada para su trabajo, la llevan en los barcos, los barcos empiezan a diseñar con los planos de cuántos esclavos los llaman la mercancía, los llaman la carga, los cosifican, les quitan sus nombres, les quitan su derecho a practicar una religión, les quitan su derecho a llevarse la música, les quitan su derecho a llevarse su cultura, porque además los van a cristianizar. Pero el proceso de cristianización nunca les va a garantizar un lugar ni siquiera digno en una sociedad a la que van a llegar en condiciones de pesadilla. Cuando lleguen allá, los van a vender en lotes, van a separar las familias, van a mandarlas a diferentes lugares. Cada uno de estos reinos terminó poblando una parte de la América. Los Benin fueron a Haití, los Yoruba fueron al Brasil, a Cuba, y los Mali fueron a Norteamérica, llegaron a todas las plantaciones de lo que va a ser Tenazí, todo el sur de los Estados Unidos, y cada uno de ellos resolvió su tragedia musical, su tragedia a través de la música. Entonces los Yoruba lo hacen a través del huahuancó, los Mali lo van a hacer a través del blues. Cada uno de ellos va a resolver la tragedia gigantesca del desarraigo, de todo el desplazamiento y el secuestro. Porque aquí hay desplazamiento y hay secuestro. Esta gente fue secuestrada, amarrada y vendida. Entonces, esto es una cosa impresionante porque es uno de los crímenes más grandes que se ha presentado en la humanidad, y esto se va a volver todo un comercio. Entonces esto va a pasar por Cabo Verde, va a pasar por Guinea, va a pasar por las Azores, va a coger todo el Atlántico, y por el Atlántico van a llegar las diferentes rutas. Entonces, esto se va a considerar durante tres siglos, va a ser un comercio permanente, y va a vincular la tragedia que se produce en África a través del secuestro masivo de todas las comunidades negras con la tragedia americana que era toda la rápida extinción de la población indígena, víctima de las enfermedades y de toda la cantidad de cosas, de atrocidades a través de las que habían pasado. Dos pueblos quedan vinculados por una misma tragedia, que significa todo el proceso de colonización y de expansión del mundo europeo sobre el mundo americano. Entonces, acaba con la población indígena, la diezma, y trae la población africana en condiciones infrahumanas y junta a dos pueblos de orígenes totalmente diferentes, que no son europeos, en una tragedia común. La tragedia de tener que vivir o en un mundo que se acabó, como el de los indios porque fue destruido, o en un mundo al cual fueron llevados, arrancados de donde venían. Entonces, la llegada de toda esa cantidad de pueblos africanos acá va a traer una influencia musical poderosísima y sus descendientes van a crear toda una manera de sentir y de vivir la música. La música es lo único que van a poder generar, porque como no le pueden traer nada de África, tienen que inventar los instrumentos acá, tienen que encontrar la manera de seguir viviendo. La música es la única supervivencia de la espiritualidad africana. Al ser desarraigados de todo, prohibidos en sus religiones, prohibidos en su cultura, cristianizados a la fuerza, esta gente va a desarrollar una manera de sobrevivir en medio de una situación así. La manera como uno de los personajes descendientes de todas estas historias va a referirse a ellos con la mirada de quienes van a crear toda una identidad histórica en el futuro, una identidad importantísima en toda la cultura americana. La cultura del nuevo mundo no se puede entender a partir de esta época sin toda la gran influencia africana en su tragedia y su dolor, la manera como se refieren a ellos. Uno de sus exponentes más importantes, casi mítico este hombre es, una figura hoy por hoy salida de lo humano y metida a la leyenda. Maelo le dicen, Ismabel Rivera. Y a ellos, a los descendientes y a la gente que llegó en estas condiciones, él les dice las caras lindas de mi gente negra. Las caras lindas de mi raza prieta Tienen de llanto, de pena y dolor Son las verdades que la vida reta Pero que llevan dentro mucho amor Somos la merasa que ríe Así nos habla Maelo, Ismael Rivera De las caras lindas de la gente negra De cómo llegó todo este mundo Rodeado de la tragedia y del dolor Y resuelve a través de la música Una de las tristezas más grandes Que pueblo alguno haya enfrentado en la historia Estas son las rutas que van a llegar a Colón Que van a llegar a Cartagena Y que van a poblar nuestro mundo De una influencia totalmente nueva y poderosa Vienen con ellos sus dioses y sus músicas Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros Áfricanos en cadenas Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Están llegando las rutas Llegan a Cartagena por el puerto de los Pegasos Es donde van llegando los barcos Que van trayendo como esclavos A los pueblos africanos Pasan por el puerto de los Pegasos Van entrando y de ahí van entrando Para todo lo que mucho más adelante Va a ser la nueva Granada Y toda la gente que va entrando Por ese territorio Y que hoy puebla como descendientes De esta tragedia Llegaron por ahí Por Cartagena Por el puerto de los Pegasos Entonces ahí van llegando Gente de todos los pueblos De todas las historias Y se van mezclando Una cantidad de pueblos En ese macabro comercio del momento Y van desarrollando Una diversidad cultural infinita Van llegando por Cartagena Van llegando por Ciudad de Dios Y van llegando por Portobelo Y por ahí va entrando La ruta de la esclavitud Por donde entraban antes Las diferentes rutas de las mercancías Va llegando la ruta de la esclavitud Y va dejando toda una cantidad De influencia cultural ahí Entonces Cartagena va a ser Un centro importantísimo De este macabro comercio Y también lo va a ser Ciudad de Dios y Portobelo Porque van a ser Por donde van a entrar Todas estas rutas Entonces aquí van llegando Exactamente como Entraron todas las demás rutas Ahora esta ruta Se va a volver la ruta De la esclavitud Esto va a suceder De una manera continua E ininterrumpida Desde 1533 Hasta 1810 Son tres siglos Que va a suceder Este oprobio Y va a mezclar La tragedia De los pueblos A través de un tipo De comercio Que no tiene antecedentes Con la característica De esclavitud perpetua Esclavo perpetuo No era nadie Ni en el mundo antiguo Ni en el mundo De los comercios De San Sibar Entre África Y el mundo árabe Ni entre las tribus Africanas en sí mismas Era ahora Con este tipo de comercio Que los portugueses Van a iniciar Luego los portugueses Van a perder La autonomía del reino Cuando uno de sus reyes Se va de puro romántico Y de puro chévere Enfrentar a los moros Y resulta que Lo matan Entonces Los españoles Que estaban en plena expansión Van a A chuparse Portugal Y de una vez Con eso Se van a meter En la En el comercio Entonces los esclavos Llegaban de África Primero a Lisboa Y de Lisboa Pasaban a Sevilla O a Cádiz De ahí salían Por las Azores O por Cabo Verde Volvían por Guinea Y de ahí era Que empezaban Todo hasta llegar A Cartagena Al puerto de los Pegasos Hasta llegar A Ciudad de Dios Y hasta llegar A Portobelo Los que entraban Por la parte de abajo Los otros venían Directamente Pues obviamente Pasando la Santilla No la Dominicana Llegaban primero A la Dominicana Y luego llegaban Pasaban por Cuba Y luego de Cuba Era que pasaban A Cartagena Y a Portobelo En la parte del sur Y los otros llegaban Iban para el puerto De la Vera Cruz Y de ahí cogían Para arriba Entonces van a llegar Todos estos pueblos Mezclados entre sí Esa es otra de las cosas Por las cuales Es dificilísimo Rastrear los orígenes De cada tribu Porque la mezclaban Venían Angolas Venían Congos Venían Lukumis Venían Yorubas Venían Venían una cantidad De gente Que fue Que fue Combinada Y venían Desarticulando Los grandes reinos Africanos Entonces los grandes reinos Africanos Fueron rotos Primero por las divisiones Entre participar o no En el comercio de esclavos Luego por la búsqueda De los esclavos En las aldeas Y luego por la tragedia Democráfica De coger esta cantidad De gente Y mandarla Como esclava Alrededor del mundo Destruyeron Los grandes reinos Africanos Los reinos Que habían sobrevivido Durante milenios Unos duraron más que otros Los Benin Los vinieron a destruir Ya Pasado 1700 Pero ahí La destrucción De los reinos De De Monotan La Tepa Que es uno de los grandes De los reinos De Mali De los reinos De Songhai De los reinos De Hausa Que son de los más Más antiguos Son de los primeros Los de Carnenbornó Los de Guilana Todos estos reinos Van a Van a empezar a caer Después de todo Esta De toda esta parte Y van a empezar A derrumbar Estos pueblos Van a ser desmoronados Por el comercio De esclavos Porque eso va a erosionar Sus civilizaciones Y sus culturas Va a romper Sus estructuras Familiares Sus estructuras Tribales Y van a ser Traídos a un mundo Donde no van a poder Ser aceptados Sino en condiciones Terriblemente degradantes Entonces Ellos no pueden Traer sus dioses Porque como este Es un imperio cristiano Entonces La cristianización Se convierte En un objetivo De la esclavitud Como lo fue Del mundo indígena La destrucción De todos los dioses Los que habitaban El mundo Inca, maya, azteca Como los que traían Los pueblos de África Todos los pueblos de África Al no poder Traer su religión Al no poder Transportar Sus dioses Van a ser Una equivalencia Entre los dioses Que ellos Tenían en África Con los santos Que había En la religión cristiana Esa equivalencia Se conoce Con el nombre De sincretismo Y hay casos Digamos Y la religión Que va a salir De ahí Una de las formas Religiosas Que va a salir De ahí Es la santería Porque es que De ahí salen Muchas cosas Sale el candomblé Sale la macuba Sale la santería Y eso son Equivalencias Digamos Es una manera De disfrazar Sus dioses De santos Para poderle Seguir Rezando A sus dioses Mientras Mientras Están haciendo Las oraciones A los santos En las iglesias Entonces Una representación De esta solución En el caso Cubano Porque es que Acuérdese Que venían Pasaban por la Dominicana Y por La Habana Y luego De ahí Jamaica Y luego De pasar por La Habana Porque digamos Jamaica La Habana Tienen los ingleses Ahí para piratería Mientras pasan Por La Habana Y van a venir A Cartagena A Ciudad de Dios Y a Portobelo Mientras pasan Por ahí En Cuba Hay una parte Importantísima De lo que va a ser La influencia De estos grupos Entonces Ellos van a solucionar La fe religiosa A través del sincretismo Que en Cuba Se llama Santería Y de esta manera Los santos Tienen nombres Los dioses africanos Tienen nombres De santos Una digamos De las referencias Probablemente Más conocidas Es la que tiene Selene Reutilio Sobre Santa Bárbara Santa Bárbara Es changó Yemayá Es la virgen De la caridad Del cobre San Miguel Es babaluayé Y se ve Entonces cada uno De ellos Tiene su equivalencia Por eso le cantan A Santa Bárbara Que viva changó Que viva changó Que viva changó Que viva changó Señores Santa Bárbara Bendita Para ti surge mi vida Santa Bárbara Bendita Para ti surge mi vida Y con emoción Se inspiran Te rima Te imponita Este ejemplo Ellos tienen muchos ejemplos Porque Selene y Reutilio Son de los que más Cantan a la santería Y también hablan De las siete potencias Y de Yemayá Y hablan de cómo El mundo africano Va a llegar Y se va a conservar Esta es una religión Secreta Casi críptica Porque ellos Van a mantener Todos sus dioses A través de los cultos cristianos Y de esa manera Van a sobrevivir Con la fuerza Que tenían En los reinos De los bosques Y en los reinos De las praderas En África Otra de las maneras En que se presenta Ese sincretismo Es a través De un Cristo En Panamá Se habla del culto Al Cristo Negro De Portobelo Eso es Un culto De una gran importancia Es una peregrinación Que hoy todavía Hacen de todas partes De Panamá Para ir A ofrendar Al Cristo Negro De Portobelo Sus deseos Sus aspiraciones Hay quienes van En situación De flagelantes Como se veían También Y como se ven Todavía procesiones En España Se mezclan Todas estas Diferentes tradiciones Y empiezan a darnos Una mirada Africana Del mundo cristiano De esta manera Ellos resuelven La profunda fe Que necesitan Porque es que Usted si se la ponen De esta manera Usted no puede llevar Sus instrumentos musicales No puede llevar Sus dioses No puede hablar Sus lenguas No puede tener Los nombres Con los cuales Fueron designados No puede tener Las costumbres De la aldea Tiene que vivir Como los blancos Quieran que usted Viva Que no es Como viven los blancos Porque usted va a vivir En condiciones De marginalidad Frente a los procesos Educativos O económicos Y va a estar En condiciones De un maltrato Permanente Entonces Se la ponen De una manera Como ningún pueblo Ha tenido que vivir De cara a la tragedia Como los pueblos Africanos La han vivido Y ellos sobrevivieron De las maneras Más inteligentes E ingeniosas Posibles Entonces lograron Encontrarle un modo Al cristianismo Con las religiones africanas Y ponerlo De cara A su propio corazón Entonces Una cara A su propio corazón Es el Cristo negro De Portobelo Es una manera En que ellos Identifican Las tradiciones Que traen Con el mundo cristiano A donde llegan Otra manera Es a través De los santos Que se vuelven Que son dioses Que son guerreros Y que son dioses Y que se vuelven santos A la vez Como se hace En la santería En Cuba Y en el Brasil Y así Ellos se van acomodando Son pueblos Con una profunda Religiosidad Y una creencia Ancestral En los espíritus Que ha marcado Su relación Con el mundo De lo invisible Entonces Ese mundo De lo invisible ¿Dónde viene? En su corazón Cada uno De ellos Es portador De un espíritu Que lo tiene Que acompañar En las horas Más abyectas De la tragedia Son tres siglos De tragedia Que esta gente Va a vivir Y va formando Un espíritu musical De una capacidad De una De un poder Que hoy por hoy Es uno De los signos De identidad Más fuertes De la América Latina Se llama De muchas maneras Esto se puede llamar Esto se puede llamar Salsa Esto se puede llamar Guaguancó Esto se puede llamar Blues Esto se puede llamar Como usted quiera Pero en lo que Es una de las Identidades más fuertes Ya con el tiempo La música de Occidente Se va a ver Tan influenciada Por la música africana Que tiene Digamos Una de las matrices Importantísimas De la música contemporánea Viene de África A través de los tambores Llevaron su influencia A todos los lugares Donde ellos Fueron esclavizados Llevaron su música Y esa música Dio un espectro cósmico Una relación Con el mundo Con la danza Con la vida Que logró sobrevivir A la tragedia De la esclavitud Una de las pruebas De fortaleza Y supervivencia Que estos pueblos Tienen Es la permanencia De su influencia musical En la vida cotidiana Del mundo Hoy día Y esta es la manera Como esta gente resuelve Lo más terrible Que le ha podido pasar A un pueblo Entonces todas estas rutas Van a llegar acá Ahora ¿Qué pasa en Panamá? En Panamá La selva Hace que muchos pueblos Indígenas Todavía sobrevivan Inclusive en el siglo XIX Cuando lleguen Norteamericanos Y lleguen otros europeos Había tribus Que nunca habían visto Un blanco Jamás Y ya mire toda el agua Que ha corrido Bajo el puente Entonces Hay una supervivencia De pueblos indígenas En Panamá Esto es diferente De todo lo que va a pasar En el Caribe Porque en la Dominicana En Cuba Los van a arrasar En Cuba La matanza De los pueblos indígenas Es tan terrible Que hay una provincia Que se llama Matanzas Por la matanza De los pueblos indígenas Lo único que queda Es una cerveza Que se llama Tuey Por el cacique Atuey Que quedaba en esas épocas Los pueblos del Caribe Van a verse Arrasados Porque es que ahí Si como se defiende usted En una isla Para donde coge Pero en Panamá Había selva Y la selva Los salvó Salvó a los pueblos indígenas Y les permitió Una supervivencia Que los hace Hoy por hoy Un componente vivo De la cultura panameña Un componente actual Y presente Por un lado Por el otro lado La misma presencia De la selva Permitió la fuga De muchos De los esclavos Que habían llegado En estas terribles rutas Para convertirse En cimarrones Y los cimarrones Eran esclavos Fugados Que buscaban la libertad En el corazón De la selva Estas selvas Que habían entregado A los blancos La malaria El paludismo Enfermedad Porque así como ellos Trajeron la caries Y trajeron la gripe Que mató a tanta gente Y trajeron una cantidad La viruela Sobre todo la viruela Fue pues la maldad mayor Así como trajeron La viruela Que acabó con todo el mundo Aquí la selva La fiebre amarilla Y el paludismo Los diezmaba De una manera Catastrófica también Entonces Esa selva Tan difícil Tan complicada De manejar En las rutas Del comercio Que hacía Que los asentamientos Blancos No pudieran demorar Mucho Porque las condiciones De salubridad Eran verdaderamente Imposibles Para ellos Esa selva Protegió A muchísimos pueblos Traídos del África En la medida En que les permitió Encontrar la vida Hacia la libertad En el mundo De los cimarrones Que se ven Ocultos En las selvas De Panamá Y que se ven Y que en Colombia Cogieron la ruta De Palenque Y se volvieron Los palenqueros Y son Digamos Como una especie De Como una especie De poema A la libertad De grito De dignidad De un pueblo Que logró salvar Una parte De su alma A través de la fuga En el espíritu De los cimarrones Ese es uno De los espíritus De la invencibilidad Y de la irreductibilidad Del espíritu humano En condiciones Extremas El mundo De los cimarrones Es la resistencia Más heroica Que se da A una condición Que diezmó La posibilidad De desarrollo De un pueblo Entero Entonces Aquí se van Dando Entonces en Panamá ¿Qué va quedando? En Panamá Van quedando cimarrones Van quedando Pueblos indígenas Entonces la gente Que viene del África Los de Mali Los de Songay Los que vienen De los viejos dioses Los que vienen De los yorubas Se van a encontrar Con los descendientes Del pueblo serpiente De los niños serpiente Y se van a encontrar Los espíritus De la selva Con los espíritus Del bosque Y de la pradera Que vienen de África Y van a formar Una cultura Muy particular Porque entonces Se encuentran Estos elementos Estos diferentes elementos De que culturales Que vienen de tierras Tan diferentes Y a eso Súmele toda la gente Que está comerciando En ese momento En Panamá Que vienen De las diferentes rutas Que vienen De los asentamientos Y entonces En Panamá Se vuelve un punto Donde pueblos Muy diversos Se van a encontrar Y van formando Capas Capas De una identidad Histórica Singular Que es la que tiene La gente del Istmo A punta De haber visto Pasar Por esas aguas Al mundo entero Haber visto Todos los barcos Los galeones Entrar Salir Llegar Desaparecer Venir Entonces Este comercio Estuvo activo Durante tres siglos Primero Habíamos visto Una decadencia Por la ruta De la piratería Los piratas Y el contrabando Habían hecho Tanta mella En los galeones Españoles Que a veces Preferían Darle la vuelta Por la magallanada Que atravesar Los peligros Del Caribe Entonces La ruta De esclavos Reactiva Este comercio Que se había visto Diezmado Por la piratería Y luego Cuando ya termina El mundo De la esclavitud Ya Digamos Hay una época Porque muchas veces Las rutas Se van a desviar Es hacia Portugal Y hacia Brasil Y van a entrar Por Brasil O entran Por Buenos Aires O entran Por diferentes rutas Que ya no son La del Istmo Entonces Hay un momento Hacia mitad Del siglo XVIII En que la ruta Queda abandonada Porque la piratería Ha hecho Que sea muy complicado Y que otras rutas Ya sean más Asequibles Entonces Las rutas Pues Existen En la medida En que se pase Por ellas Cuando se deja De pasar Por Panamá Esto va a decaer Muy seriamente Ya van a quedar Muy pocas personas La ruta Va a quedar Olvidada El tiempo Va a pasar Panamá Queda Pero ya Muy reducido Y parecería Que se apagan Las luces Que le habían hecho Al corazón De las grandes rutas Pero Otras historias Provenientes De otras fiebres De nuevo Reactivarán La ruta Y nos veremos Enfrentados Después A la fiebre De oro En California Y a las ideas De progreso Y a los ferrocarriles Y a las ideas De canales interoceánicos Y un montón De cosas Que van a pasar Cuando la ruta Se reactiven Con los soles De otros imperios Porque el imperio Español Estará viendo En este momento Sus ocasos Y dejará Las huellas De todo su paso Por estas rutas Y estas tierras Esas historias Son las que vamos A ver En el siguiente programa Entonces Desde los reinos Yoruba Desde las rutas Que trajeron Los galeones En medio Del dolor Más terrible Procedente De Costa De Marfil De Camerún De Cabo Verde Desde las historias De los pueblos Que traían Sus antepasados En el corazón Llenos de dolor A una tierra Que los esperaba Con muchísimo sufrimiento Y a la que le devolvieron El sufrimiento Con música